Esta es la forma de vida de cada día que tengo y bueno, como te decía, estas cosas te llenan el alma y te dan un empujón enorme para seguir mejorando y seguir para adelante haciendo lo mismo, representando al Uruguay y a Maldonado lo mejor posible y amigos como Marcelo que siempre están empujando y dando para adelante, gracias. Bueno, esto se ha ido dando de equipo en equipo, fue casi que de casualidad, me contrata un agente de Arabia para correr con una de las familiares del Rey, no salió bien, ella hoy día es una de las mejores pilotos del Dakar, y bueno, ella misma me empezó a promocionar con otras mujeres, ahora me voy a correr con una italiana y a enseñar a una chica de Colombia y después 3 árabes más que están esperando para el año que viene, y bueno, se ha dado, como te digo, un poco de casualidad, un poco porque tengo paciencia con ellas para enseñarles, que al principio, vos tenés que hacer un poco de psicología también y ver qué tipo de persona es, qué le gusta, qué no, y bueno, esto me ha salido bien y estoy en eso, ahora me van cambiando de chicas, me ponen una chica nueva, aprende otra y así, en ese rol estoy. En la parte de, digamos, en el trabajo, cuando estamos en la carrera, no tengo problema, porque la carrera, las hojas de ruta son en francés y hace tantos años que ya más o menos las tengo claras. He aprendido inglés técnico de la carrera, pero después el inglés de afuera mío es indígena, lo voy mejorando poco a poco, pero una que no me gusta ir a estudiar, tengo la profe, pero no me gusta, pero bueno, es parte del trabajo y estando ahí todo el tiempo le vas agarrando la mano de a poco y como todo en la vida, vas aprendiendo y transmitiendo.